¿Qué es el temblor que vivió el país a tempranas horas de este 1 de febrero? ¿Qué es el temblor que vivió el país a tempranas horas de este 1 de febrero? ¿Qué es el temblor que vivió el país a tempranas horas de este 1 de febrero? Sin embargo, señores, miren, el mensaje de Roberto no está en el tichero, o al menos no es el elemento clave para decodificar la totalidad del mensaje. Porque de inmediato, como nadie tiene la certeza, pues hemos interpretado esta foto en distintas vertientes. Todas políticas, porque se trata de una persona que hace tiempo dejó el arte para, digamos, hacer el crossover a la política con éxito, porque fue tres veces alcalde del distrito. Miren, usted pudiera decir, bueno, Roberto Salcedo está anunciando la alianza del PLD con la fuerza del pueblo. Bueno, Roberto Salcedo está cabildeando, en efecto, que se dé una alianza entre ambos partidos. Y por ahí María se va. Pero lo primero que usted tiene que recordar es que la relación política entre Danilo Medina y Roberto Salcedo no terminó bien y que, por lo tanto, Roberto sería indefectiblemente más aliado de Leonel por la milla que de Danilo. Digo esto porque al vuelo, entonces, le deja saber a usted lo que no solo yo, sino otros tantos han dicho. que Danilo Medina es un obstáculo real para una alianza del PLD con la fuerza del pueblo. Elvin Castillo, por ejemplo, colega, se ha inscrito en esa narrativa y otros. Entonces, ese mensaje en cuestión va más de la mano de Abel Martínez, Leonel Fernández y punto. No tiene que ver nada con Danilo Medina. Pero yo dije aquí, yo dije, señores, el mensaje no está en el suéter. Y si yo digo que no está en el suéter, entonces, ¿dónde está el mensaje? ¿Adivinen dónde? En la taza de café. Sí, es la taza de café lo que revela no solo la intención, sino el estado de cosas actualmente entre el PLD y la fuerza del pueblo. O más bien, o más prudente sería decir, entre la fuerza del pueblo y la vertiente del PLD que comprende a Abel Martínez. Usted se toma una taza de café temprano en la mañana cuando está en paz. Usted invita a un amigo a tomarse una taza de café. ¿Qué es lo que está haciendo Roberto Salcedo? ¿Cuál es el mensaje que en verdad él está dando? Bueno, que él entiende que el PLD y la fuerza del pueblo tienen que sentarse a dialogar. Entonces, ¿dialogar con miras a qué? Bueno, a una alianza. Lo que delata, lo que comunica, el t-shirt que tengo puesto. Fíjense en la taza de café primero y luego en el t-shirt y comprenderán entonces el mensaje a plenitud. Pero al mismo tiempo se darán cuenta que por lo visto, o al menos al nivel de información que tiene Roberto Salcedo Padre, una posible alianza entre Abel Martínez y Leonel Fernández, tal vez esté dando pasos iniciales, pero aún no tiene nada concreto que permita que la misma se cierre. La gente vio el t-shirt, vio los colores. Nadie se percató de la bendita taza de café. Y es ahí donde radica el mensaje en verdad. Claro, si usted se fija directamente en el t-shirt puede asumir que Roberto Salcedo está anunciando una alianza que ya está consumada o una alianza que viene en camino. Pero cuando pensamos y meditamos en la taza de café nos damos cuenta que ninguna de las dos opciones. Roberto Salcedo Padre está hablando de que ambos partidos tienen que sentarse a negociar eso. Porque la taza de café, cuando usted la decodifica a nivel semiótico, eso es lo que nos da. Ahora, eso de cara a nosotros nos deja un interrogante. Porque aquí hablamos del nombramiento como embajador que le tenía preparado el presidente Luis Abinader a Roberto Salcedo Padre. Y yo me pregunto, ¿será acaso que eso se cayó? ¿O será acaso que al no ser prioridad para Luis Abinader, Roberto Salcedo Padre entiende que, caramba, no vale la pena esperar eso y básicamente hacer camino en otra dirección? Déjenme decirles que no me parecería nada desacertado. Que así como el hijo está con el PRM, el padre esté entonces fraguando por su lado una alianza o apostando a una alianza PLD de Abel Martínez con la fuerza del pueblo de Leónel Fernández. El hijo en una esquina y el padre en otra. Algo así como lo que hicieron Lisandro Macarrulla y Osvaldo Oyer en las pasadas elecciones. Lisandro se fue con el PRM y Osvaldo Oyer se quedó en la esquina de Gonzalo Castillo. No sería la primera vez que en la política dominicana se ejecuta ese tipo de maniobras. Pero esa foto, ese entre comillas metamensaje, lo que quiere decir en verdad, si incluimos la taza de café, es que Roberto Salcedo está llamando a que Abel y Leónel se sienten ya a negociar su pacto, su alianza de cara al año 2024, dejando desde luego fuera nada más y nada menos que al presidente del partido, Danilo Medina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Farmacia Medicar GBC. Una noticia que sale en los periódicos locales, salió en uno en particular, presa de que el 36% de los partos en República Dominicana vienen de madres de la vecina nación. Si usted toma en cuenta que el ratio de niños nacidos dominicanos versus el de niños de la vecina nación es muy inferior, algo así como que nuestro ratio está o nuestro averaje promedio está en 1.8, ni siquiera dos niños y el de ellos anda por encima del 4 y a ese déficit usted le calcula 15, 20 años, inevitablemente de cara a ese tiempo nosotros seremos minoría. Y si ese escenario se llega a dar, lo que voy a plantear, y ojalá ustedes tengan paciencia y discernimiento, porque es algo muy delicado, pero les advierto en buen sentido que si logran comprender lo que voy a exponer ahora, ya no serán presa de la manipulación. Durante años, muchos nacionales de la vecina nación acá en República Dominicana, documentados o indocumentados, han abogado por derechos, han acusado de discriminación por ser minoría, etc., que se les han vejado sus humanos derechos, bla, 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 todo eso, ¿no? Y hablan de que son abusados porque son los indefensos, porque son las minorías. Ok, se supone que si quieren igualdad y equidad, cuando llegase a un punto en el cual demográficamente fuesen igual o superior a nosotros, ya por simple inercia, esa igualdad o superioridad demográfica se traduce a lo económico y se traduce inevitablemente también a lo político. Ese sería el mejor escenario, una vez tengan cuotas de poder por encima de nosotros, en los cuales ellos van a aplicar o deberían aplicar la igualdad, la equidad, no de cara a ellos, porque ya por su poder la tienen garantizada, sino de cara a la nueva minoría que pasarían a ser los dominicanos. Digo nueva minoría, porque para ese entonces ellos serían más que nosotros, la minoría seríamos nosotros. Entonces, para ser coherente con su propio discurso, lo que opera es que ellos le garantizasen a los dominicanos eso, cero discriminación, cero vejación de derechos humanos, aunque más un trato igualitario, etc., etc. Pero puedo decirles desde ahora que no será así. En el momento que ellos sean más que nosotros, en el momento que ellos económica y políticamente puedan decidir, no lo harán sobre la base del criterio de la igualdad, de la equidad, de la no discriminación. No, simplemente van a imponer su poder sobre nosotros. Y será algo letal para nuestra supervivencia. Será algo nocivo para la dominicanidad, porque aquel ejercicio tendrá como combustible el resentimiento social histórico. Oigan bien, será algo atroz, porque el combustible que va, digamos, a dirigir aquello será el resentimiento social histórico. Y no existe una emoción colectiva más ruin, más corrosiva que esa. Lamentablemente, tendremos que esperar para que ustedes vean si esa profecía se da o no. Con toda seguridad se dará. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque hoy en tiempo presente el dominicano se deja manipular con este tema del derecho humano, de la no discriminación. Y el dominicano manipulado olvida lo que está en juego. Lo que está en juego es nosotros perder lo único que tenemos, que es básicamente este fragmentito de tierra en el cual no somos extranjeros, en el cual, aunque nos quejemos de todo cuanto pasa, al menos sabemos de qué va la cosa. Pero no podemos calibrar eso, no podemos valorarlo, porque la gran mayoría no ha estado en una situación de extranjero, en una situación en la cual cuando se da algo arbitrario, usted no sabe qué pasó. Pero en República Dominicana usted sabe que existe la corrupción, usted sabe que hay unos cuantos policías que se le mojan la mano, que fulano vende su pistola o la alquila. O sea, ese tipo, todas esas cosas, ¿no? Esa corrupción social que usted conoce, pero la conoce en su tierra y sabe cómo operan las cosas en su tierra. Pero es muy distinto a cuando usted está en otro país extranjero y, repito, no sabe por dónde van los tiros, no sabe por dónde le entra el agua al coco. En República Dominicana no pasa así. Usted aquí no es extranjero, usted aquí no tiene por qué permitir que otra persona le mire por encima o lo ningunee. En otro país sí, porque usted es extranjero. No, esta es su tierra. Así de simple. No se deje manipular porque esa manipulación, lo único que procura es que usted se desentienda de esa realidad, de que este es su país. Así de básico, así de puro, así de, digamos, de rudimentario, como pueda sonar. Pero esa es la realidad. No puede ser ahora que ellos que vienen de allá, ellos que vienen de allá, ¿no?, a ocupar RD entiendan que estos 48.000 kilómetros son de ellos, al tiempo que nosotros mismos no tenemos dicho sentido de pertenencia. Algo estúpido, algo arbitrario. ¿Cómo puede ser que ellos de allá sientan que esto le pertenece y nosotros que estamos aquí andemos por la ligera con ese tema? ¿Es que acaso lo que dice Barbecue de que lo que estamos pendientes es a bailar denbow y fumar hookah es algo que se puede aplicar, la metáfora como tal, a todos nosotros? Con toda seguridad, lo primero que tenemos que hacer para hacer conciencia sobre esto es dejar, o más bien no permitir, que nos manipulen con la cháchara, la perorata de la discriminación, del vejamen ultraje de los derechos humanos y todas esas cosas que lo que buscan es permitir que esto se pueble de gente que entiende que estos 48.000 kilómetros cuadrados le pertenecen. Ese dato es un dato aterrador, que el 36% de las mujeres que dan a luz en República Dominicana pertenecen al otro país. Yo no quiero ni pensar ni saber en qué pararía esto de cara a unos 15, 20, 25 años. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40.000 pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. 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 Bienes Raíces.